La neumología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del sistema respiratorio. En nuestro país, cada 30 de agosto se celebra el Día del Neumólogo Peruano. En esta fecha, el presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, Dr. Alfredo Guerreros Benavides, nos comenta qué lo inspiró para dedicarse a esta especialidad. Creo que un buen maestro, que fue uno de mis formadores, sin duda de que el seguir su huella fue una de las mayores inspiraciones. Pero también creo que fue una buena inspiración el hecho de que la patología respiratoria en general en el país es la más prevalente. Los médicos neumólogos deben mantenerse siempre a la vanguardia, ya que las enfermedades respiratorias son una de las patologías más frecuentes en nuestro país. La tuberculosis pulmonar es la que dio origen a nuestra especialidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las infecciones respiratorias han permanecido como la principal causa de enfermedad y muerte en el Perú. Neumonías, la prevalencia de enfermedades alérgicas como el asma bronquial, sin duda, son las que tienen mayor importancia en nuestro país. También dialogamos con el Dr. Félix Llanos Tejada, médico neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, Él también nos comparte, en base a su experiencia, cuáles son las enfermedades que más trata en su consultorio. La enfermedad más frecuente en la enfermedad de neumología, yo te diría que la podemos dir en dos grupos, las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas está definitivamente tuberculosis, como una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, y dentro de la no infecciosa podemos conversar del asma, una enfermedad sumamente frecuente en niños y en adultos. El Dr. Félix Llanos también nos comentó cuál fue su principal motivación para elegir esta especialidad. Cuando empecé la carrera en un curso que se llama Fisiología, que es la función normal del cuerpo humano, y tuve un docente que lo explicó tan bien que me enamoré, fue un amor a primera vista. Desde ese momento me gusta la neumología, ya con el tiempo he ido aprendiendo nuevas cosas, que hacen que esta especialidad todos los días me enseñe cosas nuevas y me dé una gran retribución emocional. Finalmente, el Dr. Alfredo Guerreros envió un sentido mensaje a los estudiantes que quieran especializarse en neumología. Los estudiantes de medicina creo que pueden optar por esta especialidad, porque es una especialidad que además está en pleno desarrollo. La oportunidad de hacer nuevos procedimientos, de tener nuevas técnicas, de tener un amplio desarrollo en investigación y en docencia, la hacen muy atractiva para poder desarrollar esta especialidad en nuestro país. La finalidad de esta fecha es crear conciencia en la población para desarrollar una cultura de prevención y detección oportuna de estas enfermedades respiratorias. Recuerda, prevenir está en tus manos.